Familiares de presos políticos consideran que la unificación de esfuerzos entre los distintos grupos sociales presionarán aún más al gobierno para que libere a los más de 130 manifestantes encarcelados. Yo creo que el esfuerzo de unificación se está dando y se ha venido dando desde el 19 de abril del año pasado. La única diferencia es que ahora están organizados, están mejor estructurados, pero es algo que debe darse en su momento y que pienso que se está trabajando, se está trabajando para que puedan aglutinarse, para que podamos ser un mayor frente de oposición ante la dictadura, ser más fuerte como oposición de todos los organismos que ya están aglutinándose, como son los que están en los sectores dentro de la Alianza Cívica, dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y creemos que hay otros actores que también deben ser parte de esta unificación. Miguel Flores, familiar del preso político Leonardo Flores, espera que el gobierno libere a los reos políticos antes del mes de diciembre. La campaña debe ser impulsada por cada uno de nosotros, los ciudadanos, debe ser apoyada, y esperamos que el régimen pueda atender a esta campaña de manera positiva, y que pueda quizás pensar un poco y liberar a algunos de los presos. En su mayoría nos gustaría que fueran atoditos, pero sabemos que es casi imposible, pero como familiares no perdemos la esperanza de que antes de Navidad nuestros presos puedan ser liberados. Asimismo manifestó que el pueblo debe de mantenerse en resistencia, pese a la represión. La manifestación es un derecho de los ciudadanos nicaragüenses, está contemplado en nuestro artículo 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua. Creo que sí debemos seguir en las calles, a como lo hemos venido haciendo. Seguir en las calles sin temor alguno, seguir en las calles exigiendo la liberación de los presos, exigiendo la liberación completa de Nicaragua, exigiendo un cambio de gobierno. Noticias 12, Teresa Reyes.